Vaya morena Vaya morena Vaya morena Mira un niño que no llore a un jardín que no dé flores Que la luna salga junto con el sol Si se dan tus peticiones ya no escribo más canciones Y te olvido sin guardar rencor A ti soledad en mi habitación tengo un cuadro sin color con la lista que dejaste Es la testigo del dolor y aunque es mi imaginación veo la pena en su semblante Yo le dije al corazón que te olvidara La vez se me gritó que me callara Me confié de trapecista en un hilito Y me suelé por la rogancia yo lo domino Lloré de mí a mi alma que borrara Que no te amara y se rió en mi cara Crónica de una muerte anunciada Sin ti mi vida no conduce a nada No valore tu amor y me sentí tarzana En un hilito Todos los hombres lloran hasta super mal En un hilito Tú te vas y yo he quedado solo en un hilito Hoy en veras ya no cierro los ojos Volgando en un hilito sin tu amor